Estamos con unos piques de la abuela que les va a interesar porque es cómo limpiar bien los waters cuando se empiezan a manchar. Water, bidet, lavamanos, todo. Muy bien, pero antes de eso yo quiero compartir con ustedes algo que a mí me ha hecho muchísimo bien. Yo estaba con mucho cansancio, con mucho estrés y de golpe dije, pero por favor, si tengo los colágenos, toda la línea de colágenos de Ana María La Justicia. Y la verdad que estos colágenos con magnesio me han dado un resultado increíble. Vienen de distintas presentaciones, pero yo me dedico a este que tiene vitamina para C que a mí me encanta, es ideal para el invierno. Y la verdad que ha cambiado mi vida totalmente. Estoy 100% con la energía que tenía antes. Mis huesos están mejor, mi piel está mejor, mi pelo está mejor. Así que, ¿qué estás esperando para probarlos? Realmente valen la pena. Y los encontrás en todas las farmacias del país o suplevida.com.uy. Ana María La Justicia, una crack, realmente. Bueno, vamos entonces al piquecito importante de waters y artefactos de baño. Durante el día, un poquito de sal, ahora estamos con el agua con sal, pero un poquito de sal a los artefactos del baño siempre les hace mucho bien. No solamente los limpia, los purifica. La verdad que es excelente tener siempre esa posibilidad de, mientras se usa el baño durante el día, hacer esos toquecitos de sal fina o sal gruesa, como ustedes quieran. Y todo lo que es la taza del water va quedando muy, muy limpia. Y a la noche, lo que tienen que hacer es preparar dos, más o menos un litro de agua, el jugo de dos limones, unas cucharaditas de sal y listo, y está. Ahora, esto, una vez que ustedes tiran la cadena, ponen en el water, ponen un poco en el bidé, ponen en la parte de la ducha, ponen en el lavamanos, y van a ver qué increíble, como poco a poco dejan eso que se asiente durante toda la noche, al día siguiente se utilizan los baños como es de costumbre, y ya van a ver cómo cambia totalmente el aspecto de ese baño, que va a estar mucho más limpio, mucho más limpio, y las porcelanas no van a tener manchas. Y recuerden algo que no lo traje por mis compañeros, porque evidentemente es muy fuerte, el ácido clorhídrico que se compra en droguería, yo lo compro en Dew, ahí en la calle Paysandú, ahí yo compro el ácido clorhídrico que cuando tengo un baño que ha estado un tiempo sin uso, que por distintas razones no lo hemos estado usando, un chorrito de ácido clorhídrico en la taza del water, lo blanquea totalmente y saca todas las manchas de esas de vejez que tienen muchas veces los artefactos que no se usan. Y recuerden, una agujita bien plantada en los agujeritos del bidé, sin moverla para que no se rompa, simplemente pinchando va a hacer que los agujeritos se limpien bien, las aguas duras, el agua con sal los va cerrando, y de esa forma el bidé no funciona como debería funcionar, con el chorrito para arriba, como debe de ser. Seguimos con más programa.